Gente que aunque tú no te hayas dado cuenta son malvadas alrededor tuyo y a ellos no les produce tristeza dañar a otros. Ellos se gozan del mal ajeno. Personas que tú ves que se ríe de que a otro le esté yendo mal, cuídate de ellos. Gente que pudiendo ayudar al otro no lo hace, cuídate de ellos. Personas que enfocan más lo negativo que lo bueno que Dios está haciendo contigo, cuídate de ellos. Cuidado con la gente malvada porque no duerme si no ha hecho mal. Está maquinando a ver en qué área algunos son débiles para entrar por la debilidad. Son gente enferma que tienen que sanar, que tienen que ser libre. Y te tengo que decir algo iglesia, están en tu trabajo. Van contigo a la universidad. Aunque no te guste esta noticia, muchos de ellos viven contigo en tu casa. Y aunque nadie aplauda ni diga amén, algunos se congregan contigo en la misma. Cuídate de los malvados porque ellos no duermen si no han hecho mal. Pierden el sueño si no hacen caer alguno. El que tiene el corazón de Cristo cuando ve a uno caer, lo primero que quiere hacer es levantarlo. Pero el malvado, dice la Biblia, pierde el sueño si no ha hecho caer alguno. Y aunque ellos no sean el que hace caer, celebran la caída ajena. Y nadie que se alegre de caída ajena, llama, tiene un corazón sano. Nunca te rías con ellos del mal ajeno. Porque hoy se están riendo de otro, mañana se van a reír de ti. Cuidado con ellos, cuidado con ellos. La Biblia dice, apártate de ellos.